Si le has dado play a este video, has entrado al canal de la Egi, a mi mundo, al canal de la reina de YouTube, esta reina que quiere que tú también te pongas tu corona y seas la reina de tu vida. Hoy les traigo un suero mágico, un suero hermoso, un suero para la eterna juventud, para ponerte joven y bella mientras duermes. Es muy fácil de hacer y es mil por ciento efectivo. Ya ustedes saben que en el canal de la Egi siempre tenemos la crema y la nata de la belleza. Y aquí todo sale primero y después le da la vuelta al mundo. Así que si no te has suscrito a mi canal, hoy es el momento que te suscribas y activen la campanita para cuando la Egi, o sea yo, suba un video, tú seas de las primeras en enterarte. Así que vámonos por allá, sí, vámonos por allá a hacer nuestro suero para dormir y amanecer más bella y más joven que nunca. Vámonos, vámonos a hacerlo. Y los ingredientes que vamos a necesitar hoy para este suero maravilloso es una clara de huevo. Hoy sí vamos a quitarle la cáscara y la yema porque solo vamos a necesitar la clara del huevo. Vamos a necesitar agua de rosa, que la tenemos aquí. Si no tienes agua de rosa, puedes hacerla. Y en mi canal está cómo hacer agua de rosa. Solamente pones en YouTube, Rosa Egi Blogs, cómo hacer agua de rosa. Vamos a necesitar aceite de oliva. Yo estoy en este caso utilizando aceite de semilla de uva. Vamos a necesitar aceite de vitamina E. Vamos a necesitar polvo de alumbre, una cucharada grande de cascaritas de mandarina o de naranja. La cantidad, como ustedes ven, es más o menos el tamaño de una cucharada grande. Y vamos a utilizar colágeno en polvo. Si no tienes colágeno en polvo, lo puedes utilizar en cápsulas, tres cápsulas por cada cucharada grande. O si no, puedes usar una cucharada grande de gelatina de cualquier sabor. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar nada más para hacer nuestro suero de la eterna juventud, que lo vamos a poner para dormir. Y lo primero que vamos a hacer es poner en nuestra licuadora la clara del huevo. Lo que vamos a hacer es que la vamos a licuar solita primeramente y después le vamos a añadir los demás ingredientes. Y así ya hemos batido bien nuestra clara de huevo. Y ahora le vamos a poner una cucharada de aceite de vitamina E. Una cucharada grande de agua de rosas. Y una cucharada grande de aceite de oliva. O en este caso estoy usando aceite de semilla de uva. Una cucharada de cada uno de los ingredientes. Aquí le voy a poner una cucharada del aceite de semilla de uva. Pueden usar aceite de oliva o cualquier aceite que tengan en su cocina. Vamos a poner una cucharada grande de agua de rosas. Y vamos a poner una cucharada grande de aceite de vitamina E. Y lo vamos ahora a volver a licuar con la clara del huevo. Ahora le vamos a agregar, como vemos aquí, la cantidad más o menos, así un puñito, como si fuera una cucharada grande, de las cascaritas de mandarina o de naranja. Recuerde que es poquita. Es más o menos que quepan en una cucharada grande. Y entonces ahora la vamos a licuar también. He ido licuando poco a poco los ingredientes. Porque como son bastantes ingredientes, para que se licúen bien. Ahora le voy a poner la cucharada grande de colágeno en polvo. Recuerda, si no tienes colágeno en polvo, puedes poner una cucharada grande de gelatina de cualquier sabor. Y ahora sí, vamos a licuando otra vez. Si quieren poner desde el principio todos los ingredientes juntos y licuarlos a la vez, lo pueden hacer. Yo lo he puesto por paso para que se licúen bien cada uno de los ingredientes. Y ahora falta el polvo de alumbre, que es lo último que le vamos a poner. Pero le voy a dar más tiempo a todos los ingredientes licuándolos bien. Y ya cuando ven en la licuadora, el color así, blanquito, ya todo está listo. Y ahora vamos a pasarlo a un recipiente para ponerle la pizquita de polvo de alumbre. Como ustedes ven, de aquí tengo todos los ingredientes licuados. Y lo que falta por ponerle es una pizquita del polvo de alumbre. Recuerden que como le he comentado en otros videos, el alumbre es muy bueno para nuestro cutis. Pero hay que usarlo en pequeñas cantidades. Y solo le vamos a poner una pizquita. Cuando digo una pizquita, es bien, bien poquito lo que le vamos a poner. Así como ustedes ven, una pizquita. Y lo vamos a mover bien. Y ustedes ven que tiene unos pedacitos de la mandarina que quedaron grandes. No importa. Si quieren se lo pueden quitar. Y a mí me gusta dejárselo porque le va a quedar el olor más rico. Y va a seguir trabajando esa cascarita ahí. Así que lo vamos a mover bien. Y ya tenemos licuado la clara de huevo con la cucharada de aceite de vitamina E. La cucharada de aceite de semilla de uva. O aceite cualquiera que ustedes tengan en la casa. Y una cucharada grande de agua de rosa. Más una cucharada de cascaritas de mandarina o naranja. Y una cucharada de colágeno en polvo. Le ponemos la pizquita de polvo de alumbre. Y ya tenemos nuestro suero de la eterna juventud. Para dormir y amanecer simplemente más joven y más bella. Así que vámonos por allá para enseñarles cómo nos vamos a poner nuestro suero. Y aquí ya estamos con nuestro suero preparado. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a quitar mi maquillaje. Me voy a lavar mi carita. Y ya les voy a decir cómo vamos a usar este suero para dormir. Y después de lavar nuestra carita, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar con nuestras manitos así el suero. Y lo vamos a poner en nuestra cara de esta forma. Quiero decirte que este alcanza para 7 días. Lo puedes llevar también al cuello si quieres. Pero como es un suero para dormir, no queremos embarrarnos el cuerpo. Entonces lo que vamos a ponerlo en nuestra carita de esta forma. De adentro hacia afuera, hacia arriba. Y vamos a masajear como siempre les digo. No solamente es ponerse la mascarilla, sino también sabérsela masajear. Y con tu cutis limpio, libre de maquillaje. Tiene un olor súper rico porque el agua de rosa le da un olor muy rico. Este suero te va a blanquear la piel. Te la va a estirar. Te la va a poner bonita. Y vas a tener una piel hermosa cuando te levantes en la mañana. Te la vas a masajear de esta forma que les digo. Y la vas a dejar puesta toda la noche. Y por la mañana te vas a lavar tu cara como siempre haces. Y ya vas a estar lista. Este suero lo pueden usar 7 días. Una semana enterita. Si tu ves que te asienta, si tu ves que te gusta como te deja tu cutis en la mañana. Pues puedes seguir haciéndolo. Este suero tiene todo lo que tu cutis necesita para estar libre de manchas, libre de granitos y libres de arruga. Y mucho también para la flacidez de nuestros cachetes, de nuestras mejillas. Así que es un suero completo que no te vas a tener ni que poner crema ni otro aceite. Simplemente te lo vas a poner y lo vas a masajear. Quiero decirles a ustedes que este suero para dormir es 100% efectivo y muy bueno. Si puedes dormir boca arriba, mucho mejor. Y verás, verás que bonita amaneces por la mañana. Así que no dejes de hacerlo y ser constante. Recuerda que el que te sobre lo puedes guardar por 7 días en el frío. Entre más frío está, mejor. Así que esto tiene de todo. Así que simplemente en la mañana te vas a acordar de la X porque vas a lucir hermosa. Es un suero rejuvenecedor. Es un suero para la eterna juventud. Así que huele súper rico y seca bien. Es que ya, es que ya nos estamos viendo bonita y no está ni 5 minutos puesto en nosotros. Recuerda cuando ya termines de masajearte con tu suero, vas a dejar la cadita relajada. Este suero también es muy bueno para los párpados. Y en los párpados vas a mojar en el suero y te vas a pasar un poquito. Y van a ser los ejercicios que siempre les digo. Vas a pasarte hacia arriba en los párpados, vas a aguantar y lo vas a levantar y para afuera. Como ustedes ven, miren cómo se levanta el párpado de solamente hacer el ejercicio. Vas a poner el suero, vas a levantar con los dos deditos, vas a poner hacia arriba, hacia afuera, levantar. Y como ustedes ven, miren cómo se levanta los párpados. Ese movimiento lo vas a hacer unas cuantas veces durante toda la semana y verás qué bonito se te ponen los párpados. Y debajo de las bolsas de los ojos, también recuerda pasarte de adentro afuera hacia arriba. Y siempre llevar el suero hacia arriba. De adentro afuera hacia arriba. De adentro afuera hacia arriba. Y esta parte de aquí para no tener patas de gallo. Y siempre recuerden pasar en el contorno con movimientos circulares. Para tener bonita esta parte de aquí. Y tener los cachetes, las mejillas firme. Al tener nosotras la piel firme, vamos siempre a lucir de menos edad. Recuerda no tenerle miedo a los años. Eso no es nada. Lo más importante es verte bonita y ser feliz. Eso es lo primordial. Ni piensen en los años ni le den mente a nada. Lo importante es ser feliz. Y siempre ver la vida positivamente. Y espero que les haya gustado a este suero. Que lo hagan, que lo prueben y sean constante. Recuerde que con solamente una vez no puedes ver los cambios. Pero si lo haces por varios días, enseguida vas a ver el cambio en tu cutis y en tu carita. Así que vamos a hacerlo rapidito. Porque en este mes de marzo estamos haciendo muchas cosas de belleza para esperar la primavera y el verano más joven y más bonita que nunca. Y recuerda que no se me ha olvidado que ustedes me hicieron la promesa que se iban a poner trajes de baño más atrevido este año. Así que vamos a hacer los ejercicios de la EGI. Vamos a cuidar nuestra alimentación. Y vamos a ponernos todos estos truquitos de belleza para seguir más bella que nunca. Y cuando nos pregunten que si nos hicimos cirugía plástica, ya ustedes saben que responderle. Con la EGI no tenemos que gastar mucho dinero ni tampoco hacernos cirugía. Así que en menos de un mes, sí te doy menos de un mes para que veas el cambio que va a dar tu vida. Recuerda si te quedas aquí en mi casita de YouTube, donde tú puedes reservar un asiento y volver cuando tú quieras. Y hablando de volver, recuerda que cuando tengas que decirle a alguien adiós, porque ya sabes que no es la persona adecuada en tu vida, recuerda decirle adiós y no hay regreso. Las cosas que tú te quitas de tu vida, que sabes que solamente te hacen daño, no puedes ponerlas otra vez en tu vida. Porque simplemente vas a cambiar tu vida otra vez y vas a caer en lo mismo. Así que cuando encuentres la paz, la alegría y vuelvas a respirar profundo tranquilamente, no te vuelvas a llevar todas las cargas y regreses con personas que tú sabes que no debes de regresar. Les mando muchos besitos. Cuídense mucho. Pasen rico cada segundo de su vida. Y recuerda, esa vida, sí, esa vida que tú tienes, solamente tú eres la persona que puedes decidir qué vas a hacer con ella. Te mando muchos besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube. Vive, sé feliz, sonríe y sueña. Pero mira, sueña en grande de verdad. Gracias.